Voy como un concord hacia arriba, caricia de seda De tus manos sobre mi cara, mierda, voy haciendo Zetas Dejé de hacer S por volverme en coches Escuchando a SAP pasadas las 12, creo que son las 15 He perdido el norte, el sur y el cosmos Soy un misil tierra-aire sin remotos Impacto como patadas de Krokov Los dientes afilados como navajas de Albacete Mi subconsciente por los suelos como siempre Voy en quinta pero no subo la pendiente Pendientes de mí, demasiada gente Haciendo esto pero sin remitentes Causo estrago, das el cante como Osborne Soy malo como Osborne, bebiendo tanqueray en el córner Pasado de rosca hasta noche en aire duerme Pensando en si vuelves a quererme como antes Mientras acariciaba tus falanges Pensando en si hay amantes En si ir a la letrina ahora o después porque me lo pide el cuerpo Y me pongo terco como Henry Gil loco Erguido como marquesinas Del consuelo del tamaño de marismas Marismas Tendro en promesa de friais Tendro en promesa Tendro en promesa Bueno, bien, bien Tendro en promesa ¡Suscríbete al canal!